Salud para toda la raza de YouTube Esto es a Tres Suspiros para toda la raza de YouTube La raza de Jalisco y de Guerrero Hasta allá hasta el rancho va esta No pero tú eres a donde? Saludieron donde eres? Salud y Largo Jalisco para toda la raza de allá El grullo de Limón, de la Ciénaga Y toda para la raza de la paz de Castrejón Guerrero Y toda la raza de Guapa Y toda la región de Cacadotepec De Japa y todas las recetas De ahí por ahí A ver si les gusta A Dios yo aparto de Cercando de mi vida No pienses que te olvide Por otro nuevo amor Cuando digas que te digo A Dios son tres servidos Se dan tres mil suspiros De mi pobre corazón Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Cuando digas que te diga A Dios son tres servidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Que vivo enamorado Que vivo enamorado De mi pobre corazón Cercando de Cacadotec Cercando de mi vida Que vivo enamorado Que vivo enamorado Gozando de otro amor Cuando digas que te diga A Dios son tres servidos Se dan tres mil suspiros De mi pobre corazón 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 Altyazán El fon Amén.